¿Qué tal amigos aventureros? Estamos aquí una vez más, ahora transmitiendo desde Aldea Matacanes, acá en Potreo Redondo, estamos en la sierra. Y bueno, pues con estos últimos acontecimientos que hemos tenido de mordeduras de serpientes, lo decidimos invitar a nuestro amigo Pedro Chacón, del Consejo Estatal de Flora y Fauna. ¿Qué tal Pedro, cómo estás? Bien, bien, muchas gracias Mauricio por la invitación. ¿Qué tal el camino? ¿Hubo rudo para llegar? Pues yo ya conocía, ya había venido anteriormente y pues lo veo bien, comparado con alguna vez que se ha habido deslaves y eso. Está muy bueno el camino. No, pues ahorita tenemos un camino más o menos. Más o menos, sí. Y pues bueno, es parte de la conservación, yo creo que tenía el camino tan malo, a ver que no se acerque tanta multitud de aquí. Pero bueno, aquí estamos como quiera en Santiago, Nuevo León. Y pues vamos a hablar un poquito con, tú eres biólogo, eres experto en serpientes, ¿no? Soy egresado de la Facultad de Ciencias Biológicas de aquí de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ok. Y pues me enfoqué o me fui por el lado de los reptiles y muy, mucho más enfocado en lo que son serpientes venenosas. Serpientes venenosas. Eso fue mi gusto. ¿Tú colaboraste para hacer este gran folleto de las serpientes? Ah, bueno, sí, sí colaboramos ahí en el Consejo Estatal de Flora y Fauna para que pudiera salir. Este folleto, bueno, pues está disponible para las personas que lo necesiten. Y pues bueno, es contra agua, ¿no? Sí, viene plastificado y hasta donde yo pudiera recordar es el primer folleto que se ha editado con las principales especies, tanto no venenosas como las venenosas que hay aquí en el estado. Sí, recuerden que es solo de Nuevo León y algunos otros estados que pues compartimos las mismas especies, pero pues nunca habíamos tenido una guía local para saber qué especies nos podemos encontrar. Por ahí hay algunos libros de la universidad, pero como folleto así portable que lo puede meter en la mochila o para donde sea. Sí, porque pues todos los avistamientos es importante documentarlos, ¿verdad? Sí, te he perdido con una foto, subirlo a alguna plataforma también del MAPS o así también se puede y se va viendo dónde están esas especies, lo están distribuyendo. Bueno. Y sobre todo porque pues con los cambios climáticos ya se han estado distribuyendo mucho, o moviendo de sus rangos de distribución original. Eso es una de las afectaciones que hemos visto, están moviendo ya, donde estaban antes ya no hay tantas y donde no ya se están presentando avistamientos. Porque a lo mejor es demasiado ya caliente para una sepiente en algún lugar y se empiezan a mover. Sí, cambia la humedad, la temperatura que es lo principal en cuanto a los reptiles, son ecotermos, entonces lo que los mueve a ellos durante todo el año es la temperatura, van en función, todos sus ritmos, sus ciclos reproductores, todos van en función de la alimentación, desplazamientos, todo, todo va en función de la temperatura. No, pues muy interesante. Vamos a hablar, ¿qué tipo de serpientes venenosas tenemos aquí en la región? Pues se consideran ocho especies principales, aunque dos de ellas tienen subespecie, pero para la gente que no está muy familiarizada con las especies, se podría decir que son ocho en general, se podría decir que son nueve, pero hay una que ya tiene mucho tiempo que no se registra, entonces pues las principales son las de cascabel, que son siete diferentes y una que viene perteneciendo a otro grupo, que son la de los elápidos, que viene siendo la coralilla. La famosa coralilla. La famosa coralilla, sí. Entonces, en grupos así más generalizados serían dos especies, la cascabel, ¿ustedes tienen su cascabel? Si hablamos de dos grupos, se podría decir que son dos familias, que vienen siendo las crotalidos o las que presentan cascabel y las que no, venenosas que en este caso serían los elápidos, que solo tenemos una que es la serpiente de coral o coralilla. Pero dentro del grupo de las cascabeles podemos tener siete u ocho especies que por ahí nos podrían causar algún problema de salud. ¿Y normalmente están en la misma región o depende? Sí, varían. Hay algunas que prefieren las áreas boscosas, otras que prefieren, por ejemplo, las zonas más desérticas y también varían en altitud. Hay unas que prefieren las planicies y otras las montañas. Un ejemplo de cada una, por ejemplo, sería la cascabel amarilla, que se llama Escrota los Totunacos, que hay aquí en Vía de Santiago. De hecho, yo he tenido algunos encuentros aquí en la región. La coralillo también se puede encontrar aquí, es muy común. Algunas de las cascabeles enanas. ¿La enana es la que dicen serrana? Le llaman cascabel de las rocas, es de hecho una de las varias cascabeles enanas que hay. También le llaman cascabel serrana. Esa se da mucho para las zonas secas, altas, García, Mina, Bustamante. Pero aquí también no se descarta, aquí también la puedes encontrar. Pero son pequeñas. Son 30 centímetros, promedio, 35, 40, pudiera ser alguna muy grande. Y le llaman cascabel de las rocas. Pero también hay otras cascabeles que no son muy comunes. La Corotalus prisei, por ejemplo, que es una cascabel del mismo grupo de las cascabeles enanas. Pero es muy rara de observar. Y pues hay otras que son de desierto. Las más clásicas son la Corotalus escutulatus. O Cascabel de Mojave, que se da más para el sur de Nuevo León. Y la Corotalus atrox, que es la cascabel de diamantes, muy agresiva y muy famosa. Es de las que causan un poquito más de problemas con respecto a mordidas. Por lo mismo del carácter que es algo agresivo. Que luego luego se enfurecen. Sí, luego luego. Entonces, sí, sí, pues sí me ha tocado ver varias especies de cascabeles. A diferencia de la Coralillo, que es muy... Es muy nerviosa, pero es muy... Por lo mismo tiende a huir. Y aparte, su dentición, junto con el tamaño de la boca, realmente no es un problema tan grave como la cascabel, que tiene otro tipo de dentición, otro mecanismo de abrir su mandíbula, incluso con colmillos móviles. Y eso lo hace, junto con el tamaño de la abertura de la boca, el carácter del animal, pues lo hace mucho más peligrosa que incluso una Coralillo. Aunque el veneno de la Coralillo se pudiera decir que es potencialmente más tóxico. Porque ataca al sistema nervioso. Y hablando de eso, los tipos de venenos que pueden tener estas serpientes. A grandes rasgos se diferencian dos tipos. Y hay, vamos a decir que es subtipos, pero de manera principal sería el... Pues según el área o la parte del cuerpo a la que afectan. A uno le llaman veneno citotóxico o hemotóxico, ¿verdad? ¿Por qué citotóxico o hemotóxico? Porque la idea de ese veneno es destrozar o causar necrosis, reventar vasos sanguíneos, reventar células, tejido, músculo, ¿verdad? Y el otro que le llaman es el tipo de veneno es neurotóxico. O sea que este no te va causando mucho visualmente mucho este daño. Pero sí al correr por la sangre o por la linfa, pues va directamente y ataca principalmente al sistema nervioso central. Y ya pues atacando al sistema nervioso, pues obviamente te va a causar un daño mayor. Pero como este nada más lo posee, al menos en las especies de serpientes que hay en Obuleon, lo posee solamente la serpiente de coral. Hay algunas cascabeles que presentan ambos. Una combinación de los dos tipos de veneno. Como esta de cola negra. La de cola negra. Como has visto aquí en este lugar. Sí presenta una combinación de toxinas que se ven en los venenos neurotóxicos. Y también presenta toxinas que conforman los venenos citotóxicos o hemotóxicos. Entonces es importante, si tú estás enfrentándote a una mordedura, que documentes, si puedes, si es posible. La idea de documentar, sobre todo previo a llevarte a atender esa mordedura a algún hospital, es que te he perdido saber si era una del grupo de las cascabeles o si era una serpiente de coral. ¿Por qué? Ah, bueno ahí sí, pues va a ser muy obvio. Porque el antiveneno que te van a aplicar es específico. O sea, para los crotálidos va a ser un antiviperino. Y para las coralillos pues es un coralmín. Así se llama comercialmente el producto o el faboterapico que le van a aplicar. Si los cruzas que apliques de un tipo de faboterapico para el grupo de los neurotóxicos, pues no te va a servir. O si aplicas el que va para atacar o contrarrestar los efectos de un envenenamiento tóxico, le metes un ono tóxico, pues no. No te va a servir de nada. Pero hay veces que la gente no sabe ni qué lo mordió. Ni se va a fijar. La idea es tomarle una foto antes que nada, si se puede. Es mejor una foto que irla a matar. Claro. Porque mucha gente lo que hace, bueno, una que es un delito federal. No. Están protegidas en la norma 059 de México. Todas las especies de serpientes o incluso toda la fauna silvestre están protegidas. Pero hay unas que están en una norma especial. Todavía más protegidas. Entonces, pues no las debes de matar. Pero aparte cuando uno va y la quiere agarrar o nomás por matarla para llevarte el cuerpo y saber qué especie te mordió. A veces ahí vienen más mordidas o otros accidentes. O el compañero que la fue a la matar lo muerde. Muchos accidentes son así. Ya. Por el acercamiento. Lo mejor es un video, una foto. Una foto a cierta distancia, segura. Y ahí se va a quedar registrado qué especie va a ser. En caso de que uno no la sepa identificar. Muy bien. Y hablando de eso, entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer alguien que se confronta a este evento de una moradura? En cuestión de primeros auxilios. Estás en la montaña, te muerde una cascabel. Ya la viste. Ya la documentaste. ¿Qué seguiría ahí? Pues hay dos niveles. Se podría manejar de primeros auxilios. Cuando ya tienes la capacitación previa a que pueda haber un accidente de mordedura, pues te capacitan. Y ya traes un conocimiento. Pero generalmente las personas que vamos a campo, la mayoría nos ocurre un accidente y no sabemos ni cómo reaccionar. Entonces, si no sabes cómo reaccionar, pues lo principal es la foto. No es parte de los primeros auxilios, pero sí es para la hospitalización previa o después de, perdón. Entonces, ahí lo que tienes que manejar son los tiempos, calmar a la persona que fue mordida. Quitarle todo lo que cause torniquete, como es el cinto, si trae reloj, incluso la foja a los zapatos. ¿El torniquete está contraindicado para... Fíjate que hay un tabú ahí con lo del torniquete. Sí se puede aplicar, pero a aquellas personas que tengan la capacitación de hacerlo. Porque a veces, en vez de ayudar, si no lo sabes hacer, vas a dañar a la zona o a la persona. Este, por ejemplo, cascabeles no se recomienda, mordedura de cascabeles. Lo que vas a hacer ahí es incluso engrenar la zona que ya estaba envenenando. Después puede perder el miembro, la mano, el pie o la parte que esté debajo de la mordedura o donde hayas hecho el torniquete. Pero, por ejemplo, el coralillo, o que es un tipo de mordedura para veneno neurotóxico, ahí se recomienda. Pero, en algunas ocasiones, y nada más a nivel capilar, que el torniquete no vaya a evitar la circulación a nivel venoso. Solo la capilar. Entonces, ahí, si lo sabes hacer, y primero diferenciar qué serpiente fue, qué tipo de veneno inyectó, y saber aplicar el torniquete, pues lo puedes hacer. Porque tampoco se pone todo el tiempo, son por cierto tiempo y lo tienes que quitar y así. Ahí es un método. Entonces, como la mayoría de la gente no lo va a poder hacer, la recomendación es que no lo pongas. No lo pongas. No lo pongas. Deja que el veneno se difunda, que no se concentre en una sola zona. Estos extractores, ¿esos nos sirven de chupones? La verdad, pues se ha demostrado que no funcionan. O sea, esa es la verdad. Sí, es la verdad. Sí, es como un placebo para la persona que está nerviosa, que fue mordida. Entonces, tú los puedes usar para calmarla. Es como cuando alguien de primeros auxilios llega a un accidente y lo primero que hace es sacar el alcohol y lo pone ahí. Ya está haciendo algo, ya empezaba a trabajar. Pero no está atendiendo nada. Ya se cuenta que es como para calmar, calmarse. La persona que va a ser atendida, pues obviamente sabe o cree que la persona que la está atendiendo es experta o tiene conocimientos de manejar ese tipo de accidentes. Y pues al momento que sacas tu equipo y todo, pues ya se va a estar tranquilizando. En ese sentido se sirve, pero no hay nada que contrarreste el efecto del veneno más que un antiviperín o faboterápico. Y luego moverte del lugar, pues a veces tienes que moverlo. La idea es, bueno, si son varias personas o las personas, la idea es que apoyen a la persona herida o mordida a trasladarlo. Lo más pronto algún automóvil, algún vehículo. La idea es que la persona no se agite, no trabaje, no haga ejercicio, porque se activa el torrente sanguíneo, obviamente, y difundes el veneno un poquito más rápido. Entonces, si no hay de otra, pues a cargarlo o algo. Lo menos que pueda es que la persona haya ejercicio. Claro, sí, pues ahí, este, normalmente nos pasa aquí que estamos en medio de la nada, entonces, y piensas, ¿cómo voy a salir de aquí? Sí, o ahí implementas alguna camilla, pero también depende del número de personas que vayan con la persona afectada. Entonces, lo mejor sería dejar a la persona ahí y que alguien vaya aquí de ayuda. La otra es pedir ayuda a alguien que tenga una cuatrimoto, una camilla, dependiendo del terreno, el acceso al punto donde está la persona herida. Sí, pero, pues sí, los primeros auxilios son, de hecho, no se recomienda succionar, hacer heridas, este, todo eso que a veces, malamente, lo ves hasta en películas ya viejas, este, corres muchos riesgos, tú también, incluso el que lo está atendiendo al hacer ese tipo de cosas. Hay unos que ponen hielo, otros que ponen, este, toques eléctricos. Leche y cosas así. Nada te va a contrarrestar el, más que una atención con, pero con faboterapicos, ¿verdad? Ya, y luego hay una, bueno, yo he escuchado por ahí que hay mordeduras secas, ¿no? Ahí, ahí, bueno, si te toca la suerte, en promedio se calcula que es un 25%, o sea, que de cuatro serpientes que te muerdan una te puede, puede que no te inocule veneno, ¿no? El 25% son mordidas secas. Es decir, que lo va a reservar para una especie que se va a comer, ¿no? O puede ser que ya comió, y por alguna razón ya lo usó, aunque generalmente el veneno se usa en varias dosis, o sea, una cascabel, por ejemplo, que capture, que muerde un, algún roedor, algún conejo para comer, no va a vaciar todas sus glándulas, generalmente, pero bueno, hay casos en que sí puede llegar a ser. O simplemente, por alguna razón, no las activó al momento de morder, aunque las haya traído llenas de veneno, este, entonces, pues no va a haber una inoculación, solamente va a ser la herida, que son dolorosas, porque los colmillos no son delgados. Ya, sí. Este, bueno, depende del tamaño del ejemplar, pero en las atros, que son las que causan un poquito más de accidentes, se puede decir, este, por su carácter, sí tienen los colmillos algo gruesos. De hecho, por ahí traigo algunos colmillos. Ah, ahorita los, ahorita los vemos. O sea, la vestimenta también, pues no importa que traigas, la mezquilla, la pasa. Bueno, pues, la vestimenta depende de la especie, una coralillo no te va, a pesar es difícil que te muerda, pero si te llega a morder, este, pues, una mezclilla probablemente no la vaya a pasar. Pero una atros la pasa fácilmente, depende de la especie que te vaya a morder, que te toque, que te pudo haber mordido, mordido. Pero, este, pues, hay medidas para, eso más, serían medidas como de prevención. Cuando andes en campo, pues, lo que tienes que hacer es, siempre ver dónde vas a pisar, no salir de noche, o no salir sin linterna al menos. Eh, usar el calzado adecuado, muchos hasta andan en sandalias, o tenis de, de tela muy delgada. Sí, pues, de corredor, así como así. Este, depende de qué actividad hayas, hagas, no andes levantando troncos, sin guantes, o piedras, o cuando escalas, no, que vas metiendo las, las manos en las ranuras. Hay, hay guantes que, que si te, por, más que por el grosor, por el material, este, te, te pueden evitar que, el tipo de cascabel que puedes encontrar aquí en Nuevo León, son las pigmeas o enanas, como la de las rocas, por ejemplo. Que, que siempre están en las grietas, y vas escalando, y, pues, lo primero que te puede morder son los dedos. Eh, también cuando caminas, pues, a veces, nosotros recomendamos el uso de protectores de tobillo, o polainas, que le llaman, que también, ahí te hago algún ejemplo. Sí, ahí te lo hago. Este, entonces, pues, hay, hay varias medidas muy sencillas que te pueden, evitar encontrarte serpientes, este, es algo un poquito inevitable, o sea, para los, y más si eres alguien que practica actividades al aire libre, entonces, pues, mejor toma las precauciones adecuadas. Sí, vete preparado, entonces. Y ahorita que hablábamos también de no matar a las serpientes, porque aquí la gente, por ejemplo, de los ranchos, de la sierra, pues, su primer objetivo es matar a las serpientes, y es más, hasta te regañas si ves a una serpiente y no la, si no la mataste, porque la ven como el mismo satanás, casi, casi. Sí, sí. Este, ¿ahí qué papel juega la serpiente en el medio ambiente? En el ecosistema, pues, sí. Bueno, aquí lo, lo malo es que a veces, ponle que, matan a la de cualquier tipo, incluso aunque no tenga características de serpiente venenosa, es serpiente, matala. Matala, sí. Este, y te llevas de encuentro a cualquiera, a las que comen ratones, a las que comen insectos, a las que, pues, comen conejos, a las de todo tipo, hay unas que comen aves, o se alimentan de aves, este, entonces, ahí, ellas forman un eslabón muy importante en la cadena alimenticia, como están en el nivel intermedio, tanto depredan, como ellas son depredadas por otros depredadores mayores, Este, uno de los cuales, de los principales depredadores, aunque no las comemos, en la mayoría de las veces somos nosotros los humanos, porque somos los que causamos muchas bajas o muertes en las poblaciones de serpientes. Pero, hablando, o quitando al ser humano, en medio de la escena, este, de manera natural, pues, vas a, vas a afectar en la cadena trófica, tanto a los que se alimentan de ellas, como a sus presas, porque, pues, vas a provocar, este, por ovación de, de organismos o de animales que pueden incluso ser plaga. O sea, aparte que eliminan animales viejos, enfermos, y son un aliado para el hombre, en el sentido de que muchos de esos animales traen enfermedades zoonóticas, como la rabia, la heptospirosis, este, la anaplasmosis, incluso virus, son portadores. Entonces, al momento que la serpiente se alimenta de esos bichos, hace cuenta que están evitando que hay una zoonosis. O sea, enfermedades que pasan de esos animales al hombre, ¿verdad? Entonces, si fuera un papel bastante importante. No, no, aparte nos proveen de, pues, tienen un, químicos excelentes en el veneno, ¿verdad? Muchos son un medicamento ahora para nosotros, muchos de esos químicos que fueron purificados y extraídos de, 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 de su veneno, al momento de aislarlos y ver su funcionamiento en el organismo humano, pues, ha resultado que algunos nos ayudan para controlar los latidos del corazón, alta presión. Ya ahorita se han descubierto bastantes, este, con la biología molecular actual, incluso, pues, te pueden ayudar contra el cáncer. Algunos ya están en estudios para eso y muchas más, este, casi todas van enfocadas en las enfermedades cardíacas, neuromusculares, crónicas. Las enfermedades crónicas, sí, claro, pues, degenerativas sobre todo. Uno de los principales, puede ser, hablando de especies venenosas, de los anillos que tiene la serpiente de cascabel, que cada uno de los anillos que tienen el cascabel representa un año, ¿verdad? Mucha gente cree. Ah, sí, 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 sí. Otra cosa referente al cascabel es que dicen que el macho tiene el cascabel de lado y la hembra lo tiene acostado, pero realmente lo tienen igual y con respecto a la edad, pues, no. Este, cada anillo que ves tú en el, de hecho, directamente hay unos cascabeles que, en caso de que los quieras tomar foto o pasar, lo mostramos, este, pues, representan una muda. Cada vez que el animal muda, se agrega un anillo al cascabel, una escama. En realidad, el cascabel, cada anillo que ves es un escama. Es cuando cambien de piel. Es cuando cambien de piel. La escama, en vez de tirarse en esa parte, se queda aganchada con la escama anterior, y así se va formando el cascabel en cada muda. Pero ese cascabel se va a ir desgastando con los años. Claro. Es muy difícil encontrar una cascabel adulta que tenga todavía el primer cascabel. O sea, si ya se rompió, a lo mejor mismo el agitamiento y el tamaño del cascabel se van quebrando la parte más vieja, que es la punta. Ya. Este, entonces, pues, aún si fuera, aún si fuera cierto que cada anillo era un año, entonces, pues, ya tantos años que no le pudiste haber contado, ¿no? Para sí. Pero no una... ¿Cuánto vive una...? Varía. Varía. Un estándar. Es que dependen de la especie, y depende de las condiciones del ambiente, y depende de la disponibilidad de alimento, y muchos otros factores. Entonces, pero promedio una cascabel, vamos a hablar de la atrox, 20, 30 años, ¿verdad? No pudiera llegar. No, no. El promedio. Entonces, este, hay... Y una cascabel puede mudar cuatro o cinco veces al año, si las condiciones están favorables. Cuando no, no va a comer, por lo tanto no va a crecer, y no va a mudar, porque la muda se la quitan, precisamente para que el cuerpo vuelva a crecer. Ya. Y eso va en función del alimento. Entonces, la cantidad de mudas va en función del alimento disponible, las condiciones del ambiente. Cosas que yo me he encontrado así, o sea, a lo largo, es una cascabel en el agua, o sea, nadando. Sí, sí, sí les gusta nadar en ocasiones. Una cascabel en los árboles, pues también, bueno. Sí, de hecho, fíjate que eso se ha visto en ciertas zonas de México, que no son arborícolas, sin embargo, esas cascabeles, por los cambios climáticos que ha habido, se suben a árboles altos para enfriar, porque se termorregulan, ellas termorregulan. Si están en un suelo donde no haya escondites, o se hayan alejado mucho de alguna guarida, lo que hacen es subirse a los árboles, porque ya está muy caliente, más de lo normal, porque los cambios climáticos, desgraciadamente, tienden a que aumente la temperatura, no a que baje. Sí, entonces, este, eso provoca muchos comportamientos raros en los reptiles, sobre todo, pues en la serpiente. Sí. Y se suben árboles, y ahí se queda, o buscan la sombra y la altura que esté despegada de, o sea, lo que está más caliente de lo que normalmente está. Las hibernaciones también, ya no hibernan el tiempo, o incluso en algunos lugares ya se perdió la hibernación. Entonces, eso está afectando, porque ya no está, ya no baja la temperatura al nivel que ellas requieren para hibernar. Lo malo que ellas producen sus óvulos, y el macho sus espermatozoides, precisamente durante el periodo de hibernación. O sea, que eso hace que cuando salga de hibernación, se aparen, pero imagínate, si no producen, o si no hibernen, ya hay un impacto en las poblaciones de que, pues ya no va a haber tantos nacimientos. Entonces, va a bajar la población, suben las presas, que muchas son plagas, y empieza el ciclo que ya platicamos, ¿no? A descomponerse todo. Nos afecta a los humanos, sobre todo en áreas de cultivo, o en el campo donde almacenen grano, y todo eso. Se vienen los ratones, ¿no? Y la otra que me ha tocado a mí es que digo yo, no, pues de noche no hay serpientes. No, pues ya me ha tocado dos, tres salidas de noche, y la serpiente ahí en medio de la vereda. Entonces, no afecta nada. Lo principal aquí es dejarla en paz, que siga su camino, o pasar nosotros por nuestro camino al rato, que llegue a su temperatura corporal adecuada. Que casi siempre se pone en el medio del camino para recibir un poquito más la radiación solar. Ya llegando al punto de temperatura adecuada, ya se van a mover y se van a ir por donde venían. Pero eso es posible encontrarlas de noche, ¿no? Sí, porque depende ya de la costumbre. Hay serpientes que son diurnas, hay nocturnas, hay crepusculares. A todas horas, entonces no hay. Entonces, sí, hay de todos los bichos. Lo que yo sí vi alguna vez que he andado así en la montaña, es que a partir de cierta temperatura, no me acuerdo cuál, de calor, ya no las vas a ver, porque es demasiado caliente. Generalmente, después de las 10 o 11 de la mañana podría ser, depende de cómo está el día y de la época del año, de la estación del año. Pero 10 de la mañana en adelante, ya no las vas a ver hasta que empiece a atardecer. 30, 35 grados decía, y si no las vas a ver a 35 grados, porque pues, como esto se termorregula, no pueden estar. Sí, llega un momento que ya están a su temperatura corporal adecuada para cumplir todo su funcionamiento, alimentación, que va incluyendo la digestión de lo que hayan comido, incluso ya la reproducción, ya están en una temperatura apta para reproducción, si es época de reproducción, etcétera, etcétera. Ya llegan a su temperatura metabólica, es óptima, y se esconden otra vez. Entonces, hay ciertos horarios donde hay más riesgo de encontrarlas, pero también, por ejemplo, si es en montaña, hay altitudes. Arriba de los 2,300, vamos a decirlo así, ya casi no vas a ver serpientes en montaña. La vas a ver, va a ir, conforme vayas bajando en altura, en teoría van a ir aumentando las especies que vas a encontrar de serpientes en general, incluyendo las venenosas. Y también otros reptiles, pero si les afecta la altura, la latitud, por ejemplo, te vas a los trópicos, te vayas, no es lo mismo irte a Nahuac o ya pegado a frontera con Estados Unidos, a irte al sur del estado. Por ejemplo, ahorita estamos más o menos al sur. Una latitud más al sur, más tropical, más húmeda, pudiera haber un poquito más especies, más secas, más latitud más al norte también. Entonces, según la latitud de donde andes. Y así hay varios factores, la hora del día, ya dijimos, la estación del año, la latitud, la altitud. Si hay factores que te terminan, una mayor encuentro con serpientes. Pero no te vas a librar de encontrar, es mejor te vete preparado. Sí, siempre vas a ver alguna en algún momento. Y siempre con la idea de prevenir un accidente. Ya si ocurre el accidente, también traer la idea de estar preparado para dar las primeras atenciones a la persona. Es bueno traer siempre refaboterapicos, una o dos unidades o viales en tu mochila. Ya no son como los antiguos. Que tenían que estar en refrigeración. Que tenías que estar en refrigeración, por ejemplo. Y te los puedes aplicar tú. Digo, no necesitas tantos conocimientos de primeros auxilios o de inyectar. Ya, es intramuscular. Intramuscular, glúteo o en la parte que sientas más músculo. Y lo puedes seguir. Y haces la mezcla. Sacas el agua inyectable, la combinas con el polvito o suero leofilizado que trae. Y luego ya con la jeringa lo sacas. ¿Y eso dónde la conseguiría algún centenarista o excursionista? Pues te puedo pasar algunos contactos confiables. Que te venden el antiveneno. ¿Y cuánto tiempo te dura? Con manacadoacidad todavía. Puede durar unos tres años promedio. Pero también depende si lo tienes en condiciones así de que está en el sol o lo traes todo el tiempo. Que lo guíes y lo guardes. Eso depende un poquito de la viabilidad o de los tiempos de vida que pueda tener. Pero generalmente se pasan hasta dos o tres años incluso de la fecha de caduacidad. Y siguen funcionando. Pero obviamente pues si se puede respetar el tiempo mejor. Y conservarlo dentro de la mochina en sombra siempre que andes en el campo. ¿Funcionaría para cualquier veneno o nada más para cascabel? Para cascabel tiene su faboterapico que se llama coralmín. Y para lo que es la serpiente de coral está el coralmín. O sea, ¿por qué se divide? Por los tipos de veneno. Que es neurotóxico y en el caso de cascabel son psicotóxicos. Pero el coral dices que es muy remoto. Sí, sí. Si los cruzas pues obviamente no va a hacer efecto. Pero una coralilla es muy remota. Es muy remoto. Sin embargo, mucha gente a veces por hacer un video o algo o porque la confunden con otra especie. Por ejemplo, hay unas que son del género Lampropeltis. Que son culebras. Que son falsas corales. Y casi todas ellas la van a llevar por la coral. O sea, que la van a matar o apachurrar con la camioneta, la pasan para arriba. Así la ves en el camino. La van a llevar. Pero es bien fácil, al menos en Nuevo León, parte de Coahuila, norte de Tamaulipas, Texas. Es fácil, muy muy fácil determinar si es una coralilla o no. Porque tiene un código de colores. Si te vas para otros estados del sur, ahí ese código no va a aplicar. Hay serpientes que no tienen ese patrón y que son coralillos. Y hay otras que sí tienen el patrón de la coral de nosotros. Pero no son coralillos. En la región donde están. Sí, para Nuevo León, vamos a decir que Coahuila, norte de Tamaulipas y más al norte como Texas también. ¿Y el código cuál es? Pues es rojo, amarillo, negro, amarillo. Forman la palabra famosa rana. Entonces aquí se aplica. ¿Aquí se aplica muy bien? En otros estados, no. Sobre todo entre más al sur de México te vayas, no va a aplicar. Entonces vas a agarrar una serpiente que es coralillo, que no tiene sus patrones. Y sí te puede causar, puede ser una venenosa. Claro. Porque está el género, es microrostenes, la que tenemos aquí. Y hay otras de otros estados que son microroides, que no cumplen con ese patrón. Ya. Pues en México no más hay una de ese género, que es otro tipo de coralillo, vamos a decir, porque pertenecen a la misma familia. Yo tengo actualmente y de alguna manera para gente que hace campismo tiene a lo mejor alguna ventaja sobre otras polainas por el peso. Porque son flexibles, porque son flexibles, los puedes lavar, los enrollas y los metes fácilmente en la mochila. Y hay unos que son muy duros o rígidos, como los de PVC. Ya sé. Ya. Hay otros materiales. Y eso no traspasa una colmina. Aunque parece tela, de hecho mucha gente me ha preguntado. Parece tela como si fuera de, pues casi como de cualquier mochila. O de una lona, cualquier. Una lona, sí. Pero como tiene un hilado especial, de tantos hilos por milímetro, que tiene que cumplir, y ya están aprobados, están certificados. De hecho tiene ahí un sello en la parte interior. Y pues obviamente a mí me tocó hacer muchas de esas frejas. Y ya llevo muchas mordidas con este tipo de polainas. Y yo te puedo asegurar, he perdido una cien. ¿Cien? De perdido. Y en el último accidente que tuvimos por mordedura de cascabel aquí en Aguazteca, vemos como la respiración de la víctima, pues viene ya muy agitada. Ahí este, ¿qué recomendaríamos? Mira, casi nadie, casi nadie carga en su mochila de, en su botequín de primeros auxilios, pero siempre debes llevar un antihistamínico. Generalmente una mordedura de serpiente, no te, vas a tener tiempo de llegar a que te atiendan, sobre todo si es una cascabel. Pero si entras en, si te da un choque anafiláctico, se te empiezan a cerrar las vías respiratorias, y ahí es donde tienes media hora, o menos, se te cierran las vías respiratorias y te asfixias. Entonces, es muy recomendable siempre traer, pues un antihistamínico como la dexametasona, y traer tres ampolletas en tu kit de primeros auxilios con tres jeringas y alcohol. ¿Se aplicaría al momento la mordedura o cuando ya tenga los síntomas? Debes de aplicarlo cuando tengas, pero no nomás es por la mordedura de serpiente, también te puede dar por una picadora de una araña, una abeja, una miga, un alacrán. Como no te han picado todos los bichos que hay en el monte, tú no puedes saber qué bicho eres alérgico a eso. Incluso a veces, hasta con comida de algo, te puede dar un choque anafiláctico severo si eres alérgico a esa comida, o un medicamento. Pues fíjense, nada más, este, antihistamínico, pues ese lo puedes cargar sin problema. Ese vale bien barato, vale menos de 50 pesos la ampolleta, te lo venden en cualquier farmacia. Y generalmente, lo más importante, siempre que estés en una situación de emergencia, inmediatamente donde tengas señal de celular hay que hablar al 911 y decir, llevo una persona con esta situación, le paso esto, para que puedas encontrarte con una ambulancia o si la cosa es muy remota, pues que te manden el helicóptero. Pues muy bien, pues vamos a agradecer a Pedro, a Pedro Chacón y a Francisco por su aportación del CONEF, Consejo Estatal de Florio y Fauna. Y pues bueno, está el folleto, este folleto, pues yo creo que es indispensable traerlo. Y pues bueno, vamos a cuidar la montaña, llevándonos la basura, llevándonos todo lo que nos traemos y dejarla como la dejamos. Y pues bueno, nos vemos en la próxima y muchas gracias por venir. De nada. De nada.